Ya, rimas a tu oído, solo contigo, ya, ya dice Esta la hice para ti desde el día que te conocí No te voy a mentir, me gustaste, hablamos, me besaste y me abrazaste Me acuerdo que yo era un desastre, entraste a mi vida y la cambiaste Eres mi tesoro y voy por ti, saco este coro nena Yo te adoro, tu eres mi inspiración en todo Oye nena, eres mi colocha, eres mi morena, yo te amo y te amaré Te iré una promesa y no la romperé, siempre a tu lado estaré Y siempre te lo recordaré, disculpa si soy celoso Es que apenas eres mi novia y ya me siento como tu esposo Mi presa, mi niña querida, quiero que me quiera como te propiera Pero tan siquiera pudiera molestarla en mi bolsa Guardarla para que nadie te vea, eres solo mía Y a veces tus besos me dejan preso, si por eso igual que la policía Yo te pienso en la mañana y todo esto el día, el día Cada que pasa te pienso, lo escribo en mi imperio cuando dormí retiro Cuando tú te mates, mi nombre es tatuado y copiado Un día lo haré y sabrás que te amaré El olor de tu pelo me deja muestro Tu pelo es tan bello y tan lindo tu cuello Tu cara es tan perfecta y la neta Quiero un chorro, yo soy tu cachorro, pelión Tú eres mi flaquita mía, sabré que existí y me fui en la base Tirando la base y me entierro y revivo y te sigo queriendo Yo te sigo queriendo tu sonrisa, tu mirada lo que me enamora día a día A tu lado se va la agonía ¿Quién diría que este tipo se enamoraría? Contigo ya no tiene ni querida, se ha olvidado de él Ahora le importa tan solo lo que tenga que ver con usted Así como lo escuchas, te elegí a ti de muchas Porque me has demostrado que me quieres como yo te quiero Me muero si no te tengo y si no la tengo Pensando la mantengo, a su lado me entretengo Vuela el tiempo, quisiera pasar más a su lado Me he aferrado al calor de tu brazo Ahorita quisiera un abrazo tuyo, eres mi orgullo No podría resistirme a un beso tuyo Voy a estar siempre cuando me necesite Juntos pasamos los momentos más felices Más felices Ah, dice Ya Tu sonrisa y tu mirada lo que me enamora Ya